Ya. One, two, three. Cabeza, ojos, brazos y piernas. Ya. Uno, dos, tres. Cabeza, ojos, brazos, piernas, brazos, piernas. Otra vez. Cabeza, ojos, brazos, piernas. Este es mi cuerpo. ¡Ah, muy bien! ¡Bravo! Pero no todos lo están haciendo, chicos. Necesito que todos lo hagan otra vez ya. Uno, dos y tres. Cabeza, ojos, brazos, piernas. Brazos, piernas. Brazos, piernas. Cabeza. ¡Ah, no! Cabeza, cabeza. Cabeza, ojos, brazos, piernas. Este es mi cuerpo. ¡Muy bien! ¡Bien! Dentro de un ratito lo vamos a hacer, pero en inglés. Así que acuérdense de la canción, ¿ya? Muy bien. Take your seat. Tomen asiento, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos hemos estirado un poquito para comenzar el día. A ver. Ya. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Díganme, sí, mi. Sí se puede ver. ¿Se puede ver la pantallita, chicos? Sí. Ya. Perfecto. Muy bien. So, let's start with a class of today. Thank you. Thank you, José Eder. Ok. So, let's start with a class of today. Ok. Antes de comenzar, vamos a cantar, ok, la canción de How are you today. Ok. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás feliz? ¿Happy? ¿Sad? ¿Triste? Hoy es happy. O hungry, que es hambriento. Mmm, hungry. Vamos a ver, ¿ya? It's happy. Let's listen to the song. Vamos a escuchar primero la canción. Listen to the song. Happy. Hello. 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 How are you today? I am happy. 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 Hello. Hello. How are you today? I am sad. 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 Hello. 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 How are you today? I am hungry. I'm hungry today. Ok. Excellent. Students, how are you today? Are you happy? Sad? How happy? I am happy. I am happy. Very good. I am happy. Very good. I am happy. I am happy. Significa yo estoy feliz. I am happy. I am happy. Excellent. Very good. I am happy. So, let's continue. Vamos a escuchar. ¿Se recuerdan que hace ratito cantamos las partes de nuestro cuerpo? ¿Sí? Happy. Muy bien. Cantamos las partes de nuestro cuerpo. Bueno, sí. Cabeza, ojos, brazos, piernas. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a aprender sobre las partes de mi cuerpo. En inglés, mi cuerpo se dice my body. ¿Ok? Repeat with me. Repitan conmigo todos. My body. My body. Ajá. My body. Yes. My body. My body. ¿Qué significa my body? My body. ¿Qué significa my body? My body. My body. Bien. My body. My body significa mi cuerpo. Y el día de hoy vamos a aprender el vocabulario de my body. ¿Ok? Pero antes de aprender el vocabulario de my body, quiero que vean este videíto de una niña que señala las partes de su cuerpo. Por lo mejor. 塞. En inglés. Touch. Touch your eyes. Eye. Eye. This are the parts of the body. ¿Ok? Price of the body. Por ejemplo, the number one is the head, ¿ok? The number one is the head. Head significa cabeza. Cabeza en inglés se dice head. Seguimos. Ojos, ojitos en inglés se dicen eyes, eyes. Continúo. Brazos. Brazos en inglés se dicen arms, arms. Continúo. Piernas. Piernas en inglés se dicen legs, legs. Así que todos van a repetir conmigo, ¿ya? A ver, ¿cómo se dice cabeza? Head. Repeat. Head. Ok, one more time. Cabeza. Head. Head. Very good. Ojos. Ojos. Eyes. Eyes. Very good. Brazos. Arms. Arms. Very good. Piernas. Legs. Legs. Very good. Ya, ahora sí. Una vez más. Repeat with me. Head. 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 Touch your head. Tóquense la cabeza, chicos. Cuando yo diga... Very good. Cuando yo diga head, ustedes tienen que tocarse la cabeza, ¿ya? One, two, three. Head. 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 Very good. Eyes. Eyes. Very good. Arms. 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 Very good. Continue. Legs. 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 Very good. Now stand up. Vamos a ponernos de pie rápidamente, chicos, para cantar una canción. Vamos a cantar esta canción, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué es? Se dice así. A ver, un ratito. Hace ratito cantamos cabeza, ojos, brazos, piernas, brazos, piernas, brazos, piernas. Ahora vamos a cantarla en inglés. Vamos a decir así. Head. Head. Eyes. Arms. Arms. Legs. Yeah. One, two, three. Head. Eyes. Arms and legs. Arms and legs. Arms and legs. Arms and legs. This is my body. Okay. Body. Okay. One moment, please. Okay. Ahora voy a cantarlo, pero voy a cantarlo bien despacito, ¿ya? Repito. Voy a cantarlo bien despacito y bien lento. Y luego ya lo voy a cantar rápido, ¿ya? Ahora vamos a ver qué alumno lo hace bien. Primero lento. One, two, three. Head. Eyes. Arms and legs. Arms and legs. Arms and legs. Arms and legs. Ahora voy a cantarlo más rápido. Head. Eyes. Arms and legs. Very good. Arms and legs. Arms and legs. Ahora más rápido. Head, eyes, arms and legs, arms and legs, arms and legs, head, eyes, arms and legs, this is my body. Muy bien, excelente clase para ustedes, aplausos para ustedes. Muy bien chicos, ahora vamos a continuar con this is my body. ¿Quieren ver el videíto de esta clase? ¿Quieren ver el videíto? ¿Quieres ver el videíto? Sí, no escucho. Sí, sí. Ok, entonces un ratito. Sí, muy bien. A ver, déjenme cargo el videíto. Ya, ya está. Ok, vamos a ver el videíto. Let's watch the video. Ok, un momentito por favor. Ya. Ok, one, two, three. Presten atención chicos al video que les voy a mostrar porque se trata del tema. ¿Ya? Ahí está. This is my friend Jingle. Jingle is in the movies. Están en el cine, chicos. En el cine está en una película. Vamos a ver si la película le gusta o no le gusta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le gustará o no le gustará la película? Le va a gustar. ¿Sí le va a gustar? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. De repente no le gusta. A ver, vamos a ver el videíto. Let's watch the video. Wow, look at the monster. I have one head. I have two eyes. I have two legs. And I have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten arms. Watch out. Oh, no. Oh, no. Tim, help. Oh, this is the video, okay. This is the video. This is the movies. Esa es la película de un monstruo. It's a monster. ¿Jingle liked the video? ¿Le gustó el video a Jingle o no? No. ¿Cómo estuvo Jingle en la película? ¿Happy or sad? Sad. 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 Le asustó mucho, mucho, mucho esa película. Chicos, escúchenme, escúchenme. Vamos a completar la imagen. En la página 30 de nuestro libro, page number 30, página 30, ahí tú te vas a dar cuenta que hay dos stickers que tienes que pegar. El sticker del niño, que está asustado, and the monster. Y el monstruo que tiene en sus brazos, ¿verdad? Tiene varios brazos, ¿verdad? The children, el niño, and the monster. Encuentren los stickers. Ustedes saben que los stickers están en la parte de atrás del libro, ¿verdad? Entonces, encuentren los stickers. Están en la parte de atrás del libro. Encuentren los stickers y peguen los stickers, ¿ya? Les voy a dar... Jacob es nuevo y no tiene el libro. Ah, a ver, Jacob, Jacob, Falcón, Velázquez, ya. Entonces, vamos a... No se preocupen, entonces vamos a esperar a hacer la siguiente actividad, ¿ya? Ok, pero es... Very good. De todas maneras, les sugiero obtener el libro, ¿ok? Porque vamos a seguir trabajando con el libro, el mismo libro de inglés. Todas las clases trabajamos con el libro. Jeelicodoy, mi corazón. Tu audio se escucha raro. Trata de tener cuidado con el micrófono, ¿ya? Ok. Listo. Entonces, vamos... Voy a darles menos de un minutito. Jeelic, no escucho tu... No escucho tu voz, corazón. Solo escucho ruido cada vez que enciendes su micrófono. Ya. Mientras que ustedes van buscando el sticker, ya. Perfecto. Very good. Muéstrame su English book. Muéstrame su librito de inglés. Los que ya pegaron el sticker para tomar una captura de pantalla. A la cuenta de tres. One. Two. And three. A ver, muéstrame, por favor, para tomar una captura de pantalla. One, two, and three. Muéstrame, chicos. Muéstrame, muéstrame. Página 30, mi corazón. ¿Sí, no? ¿30, dije? 30. Sí, 30. Page number 30. Ahora, en la página 31, ustedes pueden ver, ahí está ojos, eyes, cabeza, head, brazos, arms y piernas, legs. ¿Ok? Ya. Ahorita muéstrame su librito para tomar captura de pantalla. La cuenta de tres. One, two, and three. A ver, todos me muestran su librito. One, two, and three. Excellent. Very good. Ahora vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Vamos a continuar, let's continue. Ok. Now, let's continue with our worksheet. Esta es una hojita de trabajo que está en la plataforma de Cubicol para descargarlo. ¿Ya? Ahora, también pueden, los que no han impreso esta hojita, los que no han podido imprimirlo, ¿Ok? También pueden copiar, ¿Ok? O dibujarse en su folder. En tu folder te dibujas y señalas las partes de tu cuerpo. Es muy fácil. ¿Ya? El primero, mi cabeza. ¿Cómo digo mi cabeza en inglés? Se dice my head. ¿Cómo se dice mi cabeza en inglés? My head. My head. My head. My head. ¿Ok? Entonces aquí dice, color and match the parts of the body. Colorea y une las partes del cuerpo. En este caso, my head. Lo que van a hacer es simple. Con tu lápiz o tu crayola, van a repasar la palabra my head. Repasen. My head. Con cualquier color de crayola, plumón, lápiz. ¿Ok? Repasen la palabra my head. Yo lo voy a hacer ya para que ustedes sepan cómo hacerlo. My head. My. Ahí está. Así. Repasamos. ¿Ya? My head. And color the head. Y colorea la cabeza. Bueno, en este caso, the hair, que es el cabello. Color, color, color. ¿Ok? Color the hair. ¿Ok? ¿Ok? Color, color. Color the face. Colorea el rostro también. ¿Ya? Color. ¿Ok? Match and color. Vamos a trazar. Trace and colors. Ahora, my eyes. ¿Qué son my eyes? ¿Me pueden decir, chicos? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué son my eyes para unirlo? Mis ojos. My eyes. Entonces, con tu color vas a unir. Sí. My eyes. Yo piste tu cabello aquí. Very good. Ok, Christopher Jaracano. Very good. My arms. ¿Qué significa my arms? My arms. ¡Pájate! Mis brazos. Entonces, let's match. Vamos a unir. My arms. My arms. ¡Pájate! Ok, very good, Bianquita. So, let's match. Vamos a unirlo, ¿ya? Let's match. My arms. Continuamos con legs. My legs. ¿Qué significa my legs? Piernas, Tiani. Mis piernas. Very good. Excellent, Tiani. My legs. So, let's match. Ok. Let's match. Let's match. Let's match. Excellent. Very good. You have to match and color. Unen. Y también van a colorear. ¿Ya? Ok, Estiunen. Mientras que van haciendo esta actividad, ¿ok? Voy a llamar asistencia, por favor, todos atentos a su nombre. ¿Ya? Porque el día de hoy voy a compartir en el grupo de WhatsApp los que están asistiendo y los que han faltado. A ver, comenzamos. Jacob Falcón tiene que decir good morning o here, miss. Jacob Falcón. Very good morning. Jacob. Tiene que responder Jacob. Very good, Jacob. Ok. Liam Aponte Miranda. Good morning, miss. Good morning, Liam. Brainer Chavesta. Good morning. Good morning, Brainer. Tiaguito Cruzado Villafuerte. Very good, Tiaguito. Nansley Cruz Ángeles. Nansley Cruz. Very good, Nansley. Adrián del Águila. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, Adriancito. Yair Domínguez. Sí, mamá. Good morning, teacher. Very good. Chicos, mientras que voy pasando la asistencia, ok, mientras que voy pasando la asistencia, vamos a hacer un jueguito, ¿ya? Mientras que ustedes van trabajando también. Este jueguito yo lo voy a llamar, ok, a este jueguito yo lo voy a llamar la ruleta de My Body, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo voy a dar clic acá y la ruleta va a dar vuelta, 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 vuelta. Y cuando ustedes digan stop, voy a hacer stop y tienen que decir qué parte del cuerpo es este. Puede ser head, eyes, arms, legs, ¿ok? Muy bien, entonces voy a llamar uno por uno, ¿ya? Hace ratito llamé. Voy a continuar con la llamada. Jaili Godoy, me dice Miss, good morning. Ok, Jaili Godoy, tienes que decirme stop. Jaili Godoy, di stop, princesa. Stop. Ok, what part of the body is this? ¿Qué parte del cuerpo es este? My head. My head, very good. My head, ok, excellent, very good. Y con guantes por eso no se escucha mi aplauso. Continue. Iker Huaman, tienes que decir stop. Stop. Stop, Iker. ¿Qué parte del cuerpo es este? My head. My legs, very good. My legs. Excellent. Un momento, chicos, un momento, por favor. It's not a course. Un momento, chicos, un momento, 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 ¿Mis, no se la escucha? ¡Mis, no te escucho! Ok, let's continue. Casey Guaman Parimango. Casey Guaman. Casey Guaman, hello. Casey. Casey Guaman Parimango. Good morning, Casey. Tienes que decir stop. One, two, three. Vamos, Casey, di stop. O si no, no va a parar la ruleta. Stop, ya, yo lo dije por ti. Casey, ¿qué parte del cuerpo es esto? Head, eyes, arms o legs. Casey, cuento tres, ¿ah? One, two, three. Arms, ok, arms. Ok, Casey, arms. Very good. Continúo, Aizel, Sofía. Aizel, Guaman, celada. Die stop, Aizel. Aizel, ¿está en la clase? Aizel. Aizel, Guaman, celada. Aizel. Good morning, Aizel. Good morning, Aizel. What part of the body is this? ¿Qué parte del cuerpo es este? This is the... My. No, it's the head. Head, ok. Head. Continue, continuamos. Christopher Jaracano. ¿Qué parte del cuerpo es este? Vamos, Christopher, quickly. Chicos, respondan rápido, por favor. Christopher. Legs. Legs, very good. Continuamos con Dairon Jiménez. Stop, Dairon. ¿Qué parte del cuerpo es este? Dairon Jiménez. Ojos. Pero en inglés, ¿cómo se dicen ojos? Kitty. Eyes. Eyes. ¿Cómo se dicen? Eyes. ¿Ok? Eyes. Very good. Continuamos con José Merlot. José Merlot, stop. Igualito. ¿Cómo se dicen ojos en inglés? José Merlot. José Merlot. Eyes. Eyes. Very good. Perfect. Soemi Obregón. Soemi Obregón, how do you say cabeza en inglés? Eyes. Soemi Obregón. Soemi Obregón. Yeah. Cabeza en inglés? Head. 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 Very good. Soemi. Valentina. Valentina Pauca Rojas. Piernas en inglés. How do you say piernas en inglés, Valentina Pauca Rojas? My legs. Legs. Very good. Aidan. Aidan. Say stop. Aidan Pérez. Aidan. Stop. Stop. ¿Cómo se dice cabeza en inglés? Aidan. My head. Very good. My head. Mia Pisfil. ¿Cómo se dice piernas en inglés? Mia Pisfil. Vamos, chicos. Tienen que responder rápido. Mia Pisfil. Mia Pisfil. Mia Pisfil. Uy, no contesta a Mia Pisfil. Ya, continuamos. Andreita. Andrea Rivas. ¿Cómo se dice? A ver, Andrea, tienes que decirme stop. One, two, three. Stop. Stop. Cabeza en inglés. How do you say cabeza en inglés? Head. Head. Very good. Mia. Continue. Bianca Rodríguez. Viva. Tienes que decir stop. Bianca. Very good. Andreita. Bianca, stop. Ya, yo ya lo dije por ti. Cabecita en inglés. Cabeza en inglés. Head. Head. Very good. Continue. Tiani. Tiani Rojas Bernal. Say stop. Tiani Rojas Bernal. Tiani. Hello, Tiani. Tiani Rojas está... Creo que no está. A ver... No, no la veo. Continue. Continuamos. José Rojas Beramendi. Stop. Say stop, José. Stop. Stop. Piernas. How do you say piernas en inglés? Tiani Rojas Bernal. Very good. Liam Sánchez. Say stop. Dime stop, Liam Sánchez. Liam Sánchez. Say stop. Liam Sánchez. One, two, three. Continue. Continuamos. Julio... Sí, disculpa, está acá, pasa que está en los servicios. Liam Sánchez. Ok, stop. Ok. Brazos. ¿Cómo se dice brazos en inglés? Brazos. Mucho... It's very good, Liam Sánchez. Julio Tello. Say stop, Julio Tello. Tello, Julio. Julio Tello. One, two, three. Continue. Kate, Lee Tardillo. Kate, say stop. 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 Ah, ojos en inglés se dicen... Sí. Eyes. Eyes. Very good, Lee. Perfect. Jacob Falcón. Jacob Falcón. ¿Cómo se dice ojos en inglés? ¿Otra vez se tocó ese? Eyes. 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 Very good, eyes. Liam Aponte. Piernas en inglés, Liam Aponte. Liam. How do you say... ¿Cómo se dice...? Simil. Piernas en inglés, Liam. Quickly. Eggs. Eggs. Very good. Brainer Chavesta. Say stop, Brainer. Stop. Stop. Cabeza en inglés, Brainer. Head. Head. Very good. Tiaguito Cruzado. Say stop. 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 Piernas. Piernas en inglés, Tiaguito. Legs. Piernas. Legs. Continue. Nazly Cruz. Piernas en inglés, Nazly Cruz. Legs. 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 Very good, Nazly. Adrián del Águila. Brazos. How do you say brazos? ¿Cómo se dicen brazos en inglés? Adrián del Águila. Arms. Arms. Very good, Adriancito. Y finalmente, Jair Domínguez. Jair Domínguez. Say stop, Jair. Stop. ¿Cómo se dice Jair Domínguez? Cabeza en inglés. Uy, creo que no está Jair. Ya. Ok, ustedes. A ver. Voy a... Miss, disculpe. El internet está que falla. ¿Le puede volver a preguntar? Uy, ya dejé de compartir. Ahí está. Cabeza en inglés, Jair Domínguez. Cabeza en inglés. Y ya dejé. Head. Ok, head. He preguntado, ¿verdad? A todos le he preguntado. Los que no me han respondido hoy día han sido... No me ha respondido Mía Pisfil. ¿Mía Pisfil me respondió? Mía Pisfil creo que no ingresó hoy día. Mía Pisfil no. No, creo que no ingresó. Ya. Ok. ¿Quién más no ha respondido? Tiani Rojas. Tiani Rojas. Tiani Rojas no respondió. Ah, no, sí está, sí está Tiani Rojas. Todo bien. Pero no me dijo. A ver, vuelvo a preguntar a Tiani, ¿ya? Tiani, cita, me dices stop. ¿Tiani? Stop. Stop. Ok, cabeza. Cabeza en inglés es... ¡Henry! ¡Muy bien, Tiani! Sí, excelente. Julio Tello tampoco no me respondió. A ver, vamos a buscar a Julio Tello. No, creo que no ingresó. No, no ingresó Julio Tello. Ya. Entonces son dos de los alumnos que han faltado el día de hoy. Vamos a tomarnos una foto, chicos, con la hojita de trabajo. ¿Ya? La hojita de trabajo es esta de acá. Vamos a tomarnos una foto con la hojita de trabajo porque ya todos lo deben de haber terminado. ¿Ok? A la cuenta de tres tomo captura de pantalla. One, two, and three. Very good. Muy bien, chicos. Ahora, les quería comentar que la tarea el día de hoy es... A ver, cha, 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 cha. La tarea el día de hoy es subir a Cubicol la página 31. Porque hemos avanzado en la página 31 del libro de New GP. 30-31, si no me equivoco. Y también tienen que subir la hojita de trabajo. ¿Ya? La hojita que ahorita acabo de tomar foto. ¿Ya, chicos? Ok. Subimos a Cubicol lo que hemos avanzado. La página 30-31 y la hojita de trabajo. ¿Ya? Ok. En la semana de vacaciones dejé hojas de tarea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿O no? No, no. No, no dejé ya. Entonces, no, no se preocupen. Entonces, no he dejado nada. Entonces, el día de hoy suben lo que hemos avanzado del libro, página 30. Lo voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp. Y también la hojita de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta allí? Por favor, para responderlo. ¿Ya me llaman el libro?